Hola chuladas, preciosuras, hermosuras, hermosuros, pues les vengo a platicar un ratito chicos Ya, ya hice mis romeritos, ya hice mi ponche, no tomo mi ponche porque está muy caliente Este, pues estaba recordando chicos, no sé, cuando es la navidad, dicen que el espíritu de la navidad Y es cierto, o sea, a pesar de que pues yo ya no, o sea, como les digo Yo ya todos los días célebres, yo ya me las paso aquí, en la casa, en su casa chicos Pero no deja de, no dejo de sentir ese espíritu navideño Y me acordé, ahorita que yo estaba comiendo, me acordé De una, de una niña, pues que era como de 9, 10 años Se veía medio altita Eso fue donde yo vivía, en la privadita Es que miren, en esa privada, en esa vecindad Vivimos muchas cosas, muchas, muchas, tuvimos muchas experiencias No sé cuántos años vivimos ahí chicos, pero conocimos mucha gente Pasaron muchas cosas mis amores Creo que de esa privada nos fuimos para, para Santa Elena Bueno, en esa privada nosotros íbamos al mercado El mercado quedaba aquí como a Como a unas Lo que pasa es que la calle era larga, larga, larga Era una, como dos calles, pero eran largas chicos, de esas largotas Entonces, este, ahí del mercado Para adentro, por decir, este, te metes al mercado Pero por la avenida, o sea, sobre la avenida Vivía una muchachita Este, lo que me gustaba de ella es que a pesar de su pobreza Ella siempre tenía una sonrisa para ti Les digo, era una niña altita Les digo, tendría que como 10 años Porque yo tendría que, mis 6, 6 o 7 años por ahí Ella estaba más altita que yo Este, pero vivía en un terreno Sobre la avenida Pero su terrenito se veía bien, bien triste O sea, bien, bien pobrecito O sea, una construcción de lámina negra Este, supuestamente bardeado Pero era de puro a, este, ¿cómo se dice? Pues de colchones chicos Como que recolectaban ellos, este, basura Y supuestamente, yo no sé Supuestamente la gente decía que su familia Como vivían cerca del mercado Que iban a recoger lo que era la verdura Y la, y la fruta De la basura Y yo recuerdo que yo pasaba por su casa Y olía muy feo O sea, olía así como en el basurero del mercado Así, y luego también O sea, pasaba yo cerca de ellas Y me, de ella Me reía y olía así como a eso Su ropita como entrenada al, al Pues ven como huelen los basureros del mercado Huelen como a fruta podrida No sé si han olido Entonces, este, yo me acuerdo de ella Y luego digo, no manches O sea, o sea, por el espíritu de la Navidad Les digo esto Porque, como quisieras tener tanto dinero Para ayudar a esas personas Ay, 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 no quiero llorar Perdón chicos, no quiero llorar Pero, ay Dios mío Por eso no me gusta hablar de estas cosas Porque así como me ven de enojona Así como me ven de mentando madres Soy una mujer bien chillona A ver, espérenme Porque hoy no quiero llorar Bueno Entonces Yo me acuerdo y digo No manches Y la veía así Pues con su ropita triste Bueno, su ropita Gastada y así, ¿no? Pero sí, era una niña Una niña grandecita La tos no se me quita, mis amores Ahorita ya me puse mi chamarra Porque voy a salir Pero dije Primero hago mi light Todavía me da tiempo Voy a salir más tarde En una hora más Yo creo que salgo Por compras No crean que por ir a caminar Porque la neta Que todavía no me siento Y hay solecito, ¿eh? Pero no, no quiero caminar No me siento bien Nada más voy a hacerme compras Entonces, este Bueno, a mí me dijeron Yo nunca vi a ella, ¿eh? Yo nada más sabía que O sea, yo pasaba por su casa Y luego ella salía Nos topábamos, por decir, ¿no? En la calle Pero siempre tenía su sonrisa Siempre se reía conmigo Y yo veía que le hablaba Mucha gente a la niña Era así Yo casi no veía a su mamá Creo que su mamá estaba malita Pero igual, o sea Tú veías a su mamá Y pues su ropa así sucia O sea, te das cuenta, ¿no? De cuando la gente de plano Sí está en una miseria canija Bueno Pero ellos tenían un techito Como sea De lámina Lo que ustedes quieran Y manden Pero hay mucha gente Que no, chicos Que están en la calle Ustedes dirán Pero no es nuestra culpa Por supuesto que no, mis amores No es la culpa de nadie Este Pero a veces yo pienso Que Dios nos pone a prueba Porque dice Dios Yo Yo estoy en donde menos te imaginas Y yo pienso que Dios está más En la pobreza, más En esas cosas Miren, yo no me siento mal De alguna forma Porque Yo regalo Cosas O doy cosas O que el taquito Pero yo no me O sea, yo no reparo A ver si tienen o no tienen O sea, si una persona Tiene o no Yo Yo A mí me nace darle un taco No es de que yo elija Pura gente pobre O pura gente de la calle No O sea, yo Este Venga quien venga Tenga o no tenga Yo siempre soy muy dadivosa Siempre tengo ese Y no es de que yo quiera Si no es que me nace Como que algo Es un poder muy Muy grande En mí Este De dar De dar De dar Siempre, siempre digo Si tengo, ¿por qué no? O sea, o por qué O si yo tengo Una cacerolita de frijoles ¿Por qué no puedo convidar un plato? Si ahí alcanza para dos, tres personas O sea, es mi mentalidad Y yo siento eso No es porque Que de querer Quedar Bien Con la gente Porque lo que yo he dado Lo que he hecho Muchas cosas Pues no lo No lo paso a través de la cámara Ni me interesa Yo al momento Yo digo No manches Esa personita necesita esto Y pues yo si puedo Órale, ¿no? Pero no necesito de la cámara Pero si es bonito Que la O sea, que uno lo ponga A través de la cámara Para motivar a la gente Porque a veces Se nos duerme Es esa Conciencia de dar Al que realmente necesita Chicos Y pues si Y luego si yo digo No manches Diosito O sea, yo sé que tú Me mandes o no me mandes Pues yo soy dadora O sea, yo soy dadora de corazón Pero me acordé de esa muchachita Creo Creo que era la única hija No lo sé chicos O no sé si tenía más hermanitos Pero yo la recuerdo Pero sí Siempre que pasaba yo Junto a ella Olía a eso Como a la basura Del mercado Así olía Este Y ella siempre se sonreía Conmigo Este No sé Me acordé mucho De ella ahorita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me acordé? Porque Pues yo creo que Si tenemos un plato de comida Debemos de convidarlo Ahora sí que yo sí Los incito Los motivo Este Hago un atento aviso A todos A todos los que van a comer Que tienen un Pues aunque sea una cena Sencilla chicos Este Que le conviden un taco A alguien Bueno Si está en su ser Si ustedes quieren Adelante Si no chicos Pero sí Si la neta que sí Si este Me gustaría que Que les naciera Y si no Pues ni modos Pero Qué bonito sería el mundo Que todos convidáramos Y no nada más En estas fiestas chicos O sea Todo el santo año Siempre hay gente así Como muchos Pero no es nuestra culpa No No es tu culpa Pero En vez de tirar tu comida Que está todavía Bien Le puedes regalar un taco A alguien No le hace Que sea un borracho Que sea un marihuana No importa Tú convídale un taquito Ahí Hay que se lo coma Sácale un vasito De agua Y ya Dios dirá Este Porque ese Ese marihuana Ese borrachito Pues es un ser humano Cayó En Yo a veces Me enojo ¿No? Pero digo No manches Son personas Que están en desgracia Ustedes dirán Porque quieren Sí Pero pues de todas maneras Si les nace Den el taquito Chicos Ahora sí Que no se fijen Si tienen dinero No Ustedes Repartan Si pueden Si no Pues como yo Uno que yo quiero Que me den No es cierto Mis amores Bendito sea Dios No sé si es por mi mentalidad No lo sé Pero A mí nunca me ha faltado comida Este No sé Nunca Nunca Y les digo Que si He dejado de hacer de comer Me voy a la calle Perdón Es que acabo de comer Me voy a la calle Y digo Ay no Ven que de pronto Me dan los ataques De no quiero hacer comida Y digo No manches Me voy a la calle a comer Pero por ejemplo Perdón Ahorita en estas fiestas Si Si dan ganas Si dan ganas De tener tu comida acá Y no salir De hecho yo no pienso salir Primeramente Dios Yo me quiero quedar aquí En mi casa Porque Pues no sigo bien Este Ahorita abrí Porque el solecito Mañana si hay solecito También abro También pienso grabar Primeramente Dios Pero este Yo no salgo No me gusta Me gusta estar aquí Calientita en mi camita Dormir a la hora Que yo quiera Siento bien bonito Estar en mi casa Ya no me llama la atención Salir Ya no Ya no quiero De hecho ya no quiero Salir en días festivos Este Pero si chicos Más si ven niños así Invítenles un taquito O si no Este Mándenles un taquito Un topercito Ya ellos Se lo comen Rico en su casa No sé Muchos dicen Que el espíritu De la Navidad La neta que sí Se siente el espíritu De la Navidad Del año que entra Se siente Que seamos solidarios No Más que nada El ser solidario No manchen Es bien bonito El que tú puedas dar El que tengas Ese Ese nacimiento De tu alma De dar Se siente bien Es bien bonito A veces yo A veces yo pienso Que a lo mejor El fin de la humanidad O sea Como les explico La finalidad O el propósito Del ser Del espíritu Del alma Es dar O sea Es dar Y recibir Pero no económicamente Es dar Y recibir Sonrisas O sea Cosas que alimentan El alma O sea Al final del día Yo pienso Que eso es Yo pienso Que no es Tanto Lo La materia Chicos Yo pienso Que la finalidad De al fin del día De la vida Es eso Es este Reírte Por ejemplo Esa mirada Que me acuerdo De la niña Que siempre me veía Y su mirada De una niña Pues éramos niñas Y nos reíamos O sea Nos intercambiábamos Una sonrisa Independientemente Si ella Este Tuviera buena casa Buena ropa O no Aparte Pues yo estaba igual De amolada ¿No se acuerdan Que yo les dije Que Pues también Mi papá No nos tenía bien O sea Estábamos Pero yo siento Que ella estaba peor O no lo sé Chicos Pero pues yo también Bien vestida No andaba Ven Les platiqué Mi historia Pero nosotros No andábamos Recogiendo basura De este Comida del basurero Del mercado Como sea Mi papá Ahí frijoles Nos tenía Café Pan Así pues Lo clásico Bueno Lo más sencillo ¿No? Este Pero si O sea Pues éramos Dos niñas De diferente Forma Este Pobre O sea A ella le tocaba Tal vez Comer Sacar Fruta Que a veces La fruta De la basura Pues está buena Nada más le quitas El pedacito Que tenga malo ¿No? Este La verdura Nada más Lo único que da asco Es que andan Las tristes ratas Y los perros Ahí Es lo que te saca De onda ¿No? Pero Bueno O sea Que yo Yo sepa Mi mamá Nunca fue a recoger Basura O sea No llegó A ese grado ¿No? Y hay muchos Niñitos Que si andan Este Recogiendo Basura De los De Comida De los basureros De ahí comen Y eso sí Eso lo que me estaba Me quería hacer llorar Ese rato Pero dije No Susana Cálmate Ya deja de estar De chillona Susanita Y chilla Mejor a solas Pero luego Les platico Chicos Y no manchen Se siente así Como un nudo En la garganta Un nudo En la papada Pero sí chicos Quiera Dios De por sí Yo no Yo digo No a mí Dios No es necesario Que me dé riquezas Porque Yo soy dadura De corazón Este Pero ojalá Mucha gente Que te dedique Que sí Tiene las posibilidades Pues que haga Unos sanguichitos Y le reparte A la gente Que anda En los basureros A los niños En especial A los viejitos A todos Mi voz Y yo según ese rato Estaba cantando Chicos Estaba cantando La vequilla Ay ¿Cuál estaba cantando Chicos? Ah Estaba cantando Pero con mi voz Toda Según yo Pero estaba cantando Cuando estaba Estaba limpiando Los romeritos Porque abrí Aquí abrí Como a las diez Y media A las once Y luego Luego me puse Lo primero que hice A ponerme A este A limpiar los romeritos Como un rayito Claro de luna Y según yo estoy Cantando Cante Rayito de luna Blanca Te iluminas Mi camino Ah Como canto No en serio Estaba yo Cante y canta Esa de Como un rayito De luna Creo que la canta Estelita Núñez Que bonito canta Rayito de luna Blanca Pero obviamente Con mi voz Así ven que no ando bien No se Tengo aquí como Como el gargajo En la En la Como se dice En el pecho Así Por eso no salgo Tanto Pero yo si Cor Como este Con anginas Yo si canto Chicos Venga vaya Hacia la luz De tus ojos Que iluminaste Mi pobre Vida Rayito de luna Blanca A ver si la ponen Está bien Chipocles Esa canción Que iluminas Mi camino Ay Que bonito Es cantar Chicos Cantar Bailar Y cagar No se La neta Ay cuando uno caga Siente uno bien rico Y cuando uno Mea No manche Es que mucha gente No le gusta hablar de eso Ay cochina Vieja cochina Pues es lo más natural Del mundo De fecar Hacer orina Se siente una ¿Cómo se dice? Se siente así Algo bien bonito Que te O sea Te deshaces De algo Que ya no te sirve Cantar Pues le da chance A tu alma ¿No? Que si está contenta Tu alma Obviamente Sientes deseos De cantar Es porque está Contenta tu alma Este Ay mi voz Ya parece De hombre A ver si no me agravo En estos días Chicos Pero si no Voy a seguir Hasta ahorita Siento que me estoy Cuidando Chicos Este Amar Amar Obviamente Amar Es lo que motiva Al mundo El amor El amor O sea Son cosas Hermosísimas El dormir El que cuando ya estás durmiendo Que tienes un buen desueño Se siente riquísimo Y bien Cobijado Ay es una bendición de Dios Cuando tomas agua Cuando estás Pero bien sediento Y estás Tomito mi agua Dices El agua es una bendición O sea Todo eso Que necesita el cuerpo Es una bendición de Dios Estás Ay Dios No yo si todo Chicos Lo valoro Y lo Y lo siento Así bien rico Y digo Ay Diosito Hasta mis enojos Hasta mis enojos Lo saco Y ya ven que ando Mandando O sea A la jijuria ¿No? Pero canten Mis amores Que no les de pena Yo también Ahí cuando vivía Yo con mi familia Yo cantaba Yo si cantaba Chicos Me encantaba Cantar Estas ratitos Y aunque se rieran De mi Mis hermanos No me caía No me caía de raro Yo cantaba Así A ratitos ¿No? Rayito De luna Ya me voy Voy a escuchar Esa canción Antes de ir Me voy a cerrar Y me voy a salir Pero voy a ir Por mis copas Mañana espero Hacerles otro Otro like Mis amores Espero que Aquí Aquí nos veamos Primeramente Dios Si es que está Bien el día Abro Si no les grabo De allá adentro Va Porque ven que yo no salgo Bendito sea Dios Ya 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 me aplaque Les mando La luz rosa La más poderosa Que es el amor De mi padre Y aquí andamos Cuídense mucho